¿Ustedes conocen a la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública? ¿Quiénes son sus autoridades? ¿Qué cometidos y poderes tiene para prevenir la corrupción? Esta semana, ese organismo cobró notoriedad cuando se supo que había iniciado una investigación sobre el manejo de las tarjetas corporativas de ANCAP. La noticia que publicó El País el domingo llamó la atención, porque la JUTEP no suele tener un lugar destacado en la agenda pública y política. Vale la pena entonces conocer más a esta institución y profundizar en las causas que motivan esta indagatoria en uno de los temas más relevantes, más agitados de estos últimos días. Estamos recibiendo en estudios a Ricardo Gil Iribarne, contador público, licenciado en administración, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública desde febrero de este año, ¿verdad? Desde febrero de este año, exacto. 7 de febrero. Contador Gil Iribarne, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Yo decía recién, la JUTEP no suele estar en el candelero. Vamos a recordar, por lo menos de manera breve, qué es, cuáles son sus cometidos. Perfecto. La JUTEP es un organismo que existe desde el año 98, cuando se aprobó la ley, lo que llamó la ley cristal de combate a la corrupción, la 17.060, y es un organismo que en este momento opera como servicio descentralizado, o sea, no depende directamente de ningún ministerio ni de presidencia, tiene autonomía técnica, tiene un directorio de tres miembros, y sus principales cometidos son, primero, asesorar y apoyar a la justicia en lo que tiene que ver con delitos vinculados a la corrupción, o sea, asesorar, recolectar pruebas, investigar eventualmente, pero siempre ha pedido la justicia, no por disposición propia. Es el organismo que recepciona las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, eso que por ley tenemos que hacer los funcionarios públicos de ciertos lados para arriba, o de algunas entidades como el Ministerio del Interior, donde el 100% de sus funcionarios tiene que hacer una declaración jurada cada dos años. Es el organismo que asesora en materia legislativa, o sea, en cuanto a cuáles son las leyes y las normas que se proponen para mejorar el combate a la corrupción, y es además, según el artículo 2 de la última ley, el organismo superior de control en materia de prevención, detección y represión de la corrupción, en los términos que lo prevé la Convención Interamericana contra la corrupción, que Uruguay suscribió y ratificó. Y ahí capaz que nos perdemos, ¿qué quiere decir eso? Eso, la ventaja es que eso es lo más, es muy amplio, y en temas de hechos, es el artículo por el cual nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de hacer ciertas cosas sin que la justicia nos lo pida. Entonces, investigar, y por eso lo que dice el artículo el domingo del país, es una barbaridad, que vamos a investigar delitos o ubicar delitos, esa no es nuestra función, esa función es de la justicia, pero sí lo que podemos hacer es pedir información frente a un hecho público, notorio, dirigirnos a un organismo y decirle, señores, cuéntennos qué pasó sobre tal o cuál tema. Fue lo que hicimos en el caso de Ancap. Bueno, ya volveremos a eso con un poco más de precisión, pero sigamos. Romina. El actual directorio asumió el 7 de febrero de este año, ¿no? Usted es el presidente, Daniel Borrelli, el vice, y como vocal asumió Matilde Rodríguez Larreta. ¿Es condición no tener filiación política o al menos una militancia política activa y nítida? En realidad, desde el momento en que asumís como director de un servicio centralizado, la única actividad política que podés tener es el voto. No podemos tener ningún tipo de actividad política. En realidad, en el origen de las designaciones, se hace a propuesta al Poder Ejecutivo. Normalmente, históricamente, ha habido acuerdos partidarios para las propuestas, pero después que estamos en funciones, no hay actividad política que valga, y además para nosotros es absolutamente determinante. Si nosotros trabajamos en el tema de corrupción con algún viso de actividad política, nos parece que desprestigiamos totalmente al organismo y además perdemos la confianza de la gente. El tema de corrupción, habitualmente, no solo en Uruguay, sino en todos lados, es un tema que se presta mucho para los tiroteos políticos partidarios y para buscar el rédito político. Para nosotros es fundamental decir que nosotros no estamos en ese juego, ninguno de los directores estamos en ese juego, y queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía, pero también hay que demostrarlo. Por lo cual, más que una afirmación, es que la historia diga, que el tiempo diga, así esta integración de la Junta fue capaz de cumplir con eso. Ya quedó dicho que esta Junta, con otro nombre, nace en el año 1998. Desde entonces ha tenido varias ubicaciones en el organigrama del Estado, ¿no? Desde 2015, es un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura y tiene independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué significa esto, justamente? Significa que hasta ese momento la Junta estaba dentro, era parte del Ministerio de Educación y Cultura. Eso no implica que necesariamente recibiera instrucciones políticas del gobierno, pero creo que todos los actores coincidían en que su ubicación allí, como pasaba con la Fiscalía, con el Fiscal de Corte y el Ministerio Público, la ubicación dentro del Ministerio no era lo más sólido para mostrar independencia en organismos que requieren independencia. Entonces, la transformación de esos dos órganos, del Ministerio Público y la Fiscalía de Corte y de la Junta como servicio descentralizado, es un mensaje más fuerte y una ubicación más clara de que técnicamente no depende de nadie. Administrativamente es otra cosa, nosotros mandamos informes al Ministerio, pero desde el punto de vista de nuestras decisiones no nos debemos a nadie salvo a la ciudadanía. ¿Robina? El domingo, lo comentaba Emiliano, el país reveló que la JUTEP había pedido información a ANCAP para analizar el uso que se le dio a las tarjetas corporativas. ¿Por qué se produce esta actuación de oficio cuando a la JUTEP no se la ha visto quizás jugar fuerte en otros casos polémicos? Ayer, de hecho, cuando preparábamos la entrevista nos costó encontrar un caso, un antecedente en donde la JUTEP haya intervenido de esta manera tan proactiva, podríamos decir. Sí, en realidad la JUTEP ha tenido alguna participación en casos antes de este directorio y durante estos últimos meses a raíz de pedidos recibidos o de la justicia o de juntas departamentales. Pero acá estamos hablando de una actuación de oficio, una iniciativa propia, eso es lo que no se recuerda. Yo no tengo constancia de que haya un antecedente. Lo que implica, sí, claramente es una señal nuestra de que queremos cambiar, de que esa actitud poco proactiva de la Junta que de alguna manera responde a lo que el sistema político le ha pedido. No se le pidió más que eso, bueno, nosotros queremos cambiar. Pensamos que el tema de la corrupción hoy en Uruguay exige que un organismo especializado en el combate a la corrupción tenga un rol más fuerte. No protagónico, el tema no es de protagonismo, el tema es fundamental que estemos integrados a un sistema donde hay un montón de actores importantes, la justicia, la policía, la fiscalía, está claro que la JUTEP es uno más de todo eso, pero tiene que ser uno más que juegue un rol en un tema especial. La JUTEP es un organismo especializado en el tema de corrupción. Según la ley es el órgano superior, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser que lo que tú preguntabas al principio, ¿cuánta gente sabe lo que es la JUTEP y lo que hace? Poca. El tema no es que busquemos la fama, lo que decíamos decir a la gente, señores, en un tema en el cual todos debemos estar muy preocupados, acá hay un organismo chico, con pocas potestades, con pocos recursos, pero dispuesto a hacer todo lo que podamos por mejorar la situación de Uruguay. Justamente cuando asumió el cargo del presidente, usted dio una entrevista en búsqueda en el que aparecía algún señalero encendido en esta dirección, ¿no? Cuando le preguntaban sus objetivos, usted contestaba, estoy muy preocupado por el tema de la corrupción en el mundo, en la región y en Uruguay. En los últimos años trabajé en varios países de América Latina y creo que el tema de la corrupción es un tema que está pegando muy fuerte, que va a seguir pegando muy fuerte y que más allá de los buenos indicadores que tiene Uruguay, tenemos que estar bien preocupados. Viene de la experiencia internacional suya. Sí, yo trabajé en Uruguay durante cinco años en el tema combate al lavado de activos, después trabajé cinco años en la región en el tema combate al lavado de activos, las regiones de México al Polo Sur, en 16 países y realmente cuando me planteé volver a Uruguay y se me planteó la posibilidad de volver a trabajar en un cargo público, el tema de corrupción fue el que yo definí como el que me interesaba. ¿Por qué? Porque realmente después pasaron muchas cosas, Brasil, Petrobras, todas esas cosas que en algún momento todavía no conocíamos, el tema de la corrupción es sin duda para mí un problema grave del mundo ahora y en los próximos años. Yo he visto cosas interesantísimas en estos años de policías que cobraban 500.000 dólares por mes a los narcos hasta Presidente del Banco Central con los cuales me reuní en algún país y a la semana estaban presos por COIMA y en esa reunión había un fiscal general de un país que ahora también está preso por COIMA. Es un tema muy fuerte lo que está pasando. ¿Usted entiende que Uruguay tiene que reaccionar? Entiendo que ahí está el tema del vaso medio vacío y medio lleno y yo creo que hay que ver las dos cosas. Yo siempre digo primero, ¿Uruguay está mejor que otros países? Yo digo que sí. No porque lo diga Transparencia Internacional porque han dado la vuelta y digo sí, realmente tenemos una serie de fortalezas. ¿Cuáles son? Hay una seriedad institucional, un respeto por instituciones que no se dan en otros países. Hay un funcionamiento del sistema político que todos lo criticamos pero que tiene fortalezas que no hay en otros países. Hay una autonomía del Poder Judicial de la Fiscalía fuerte. Hace poco estuve en un país donde los empresarios me decían acá hay un problema del sistema judicial porque no hay juicio que no se arregle con plata. Eso no pasa en Uruguay. Entonces a veces nos vamos para otro lado y decimos acá somos un desastre. No somos un desastre. Pero eso no quiere decir que no tengamos que abrir el paraguas y empezar a trabajar fuerte para que no nos pase lo que está pasando en otros lados. Entonces no hay vacuna. Usted decía tenemos que ver cómo creamos un sistema de prevención y represión de un delito como este que es bravo. El de la corrupción personalmente le pediría más efectividad al sistema. Eso decía en febrero. Leímos sus declaraciones. Yo leí sus declaraciones pero no las tomé todavía como algo concreto justamente por la historia de la JUTEP. No me quedaba muy claro a dónde iba a ir y si efectivamente íbamos a tener en la JUTEP otra actitud. Ahora parece que sí. Todo termina siendo entonces una cuestión de cambio de nombres. ¿Es el directorio nuevo el que modifica las líneas que se siguieron hasta ahora? Yo quiero creer que no. Quiero creer que de alguna manera somos parte de una reacción en Uruguay a un problema que se ha agudizado mucho. No lo puedo asegurar totalmente. O sea, creo que el sistema sigue mostrando, el sistema político e institucional sigue mostrando algunas reticencias a trabajar todo esto en serio. Creo que a veces o por comodidad bueno, en realidad no estamos tan mal Uruguay está mejor que el resto transparencia no nos pega o por lo que para mí es terrible que es aprovechar el tema de corrupción para fines políticos partidarios. Por las dos razones no siempre veo un comportamiento serio y sólido en este tema y creo que es un mensaje que la JUTEP y otros organismos les tienen que dar al Uruguay. Mira, acá hay tiroteo político pero acá hay una serie de gente de todos los partidos que quiere trabajar en serio porque está preocupado en serio por esto. Y lo otro es en este tema como en otros temas lo que importa son los resultados. Yo puedo hacer 18.000 declaraciones preciosas acá podemos sacar las leyes más lindas y podemos en vez de 55.000 declaraciones juradas juntar 2 millones de declaraciones juradas de funcionarios públicos. Ahora, si todo eso no tiene resultado no sirve para nada. Bueno, por eso en el caso suyo estuvieron las declaraciones estuvieron los anuncios las intenciones y ahora aparece un paso un paso que parece mostrar cuál es el rumbo que usted se ha marcado o que el directorio se ha marcado. Esa es la idea. Vengamos entonces enseguida a lo que resolvieron esta semana. Seguimos en diálogo con el contador Ricardo Gil Iribarne presidente de la JUTEP la Junta de Transparencia y Ética Pública. Romina. Bueno, pongamos el poco ahora en esta última novedad en las tarjetas corporativas de ANCAP y los gastos que se hicieron con ella y la solicitud de información que hicieron ustedes ¿verdad? Que esa era la noticia que abordábamos. ¿Por qué decidieron intervenir desde la JUTEP? Fue usted el mismo ¿no? que propuso a los demás integrantes del directorio investigar en este tema. Sí, hay lo que importa que fue una decisión por unanimidad del directorio que se adoptó finalmente el miércoles de la semana pasada y la idea fue bueno, acá hay un hecho público que a la JUTEP le preocupa y que a la ciudadanía le preocupa que es la posibilidad de que ciertas herramientas de pago institucionales se puedan haber usado teóricamente potencialmente para fines personales. Frente a eso ¿qué hay? Bueno, por un lado hay una denuncia casi inmediata penal legisladores de la oposición ante la información que había publicado el Seminario Búsqueda fueron a la justicia. Nosotros lo que decimos es bueno si queremos trabajar en serio antes de hacer cualquier denuncio o de suponer que tal cosa implica que hubo tal o cual delito preguntemos acá preguntemos acá ¿qué pasó? ¿alguien se lo había preguntado? llegamos a la conclusión de que nadie se lo había preguntado ¿lo podemos hacer nosotros? leímos la aportes y dijimos si lo podemos hacer nosotros ¿qué le preguntamos a Cap? ¿qué hizo fulano ? nos decimos señores ustedes frente a los hechos de pública notoriedad y en la idea de que hay que hacer la transparencia ayuda a la buena administración pública nos dirigimos a ustedes para pedirle primero si tienen un sistema de control que permita detectar si las tarjetas corporativas se usan solamente para fines institucionales o eventualmente para casos personales si detectaron que se usaron para casos personales y si en ese caso pidieron que reintegraran porque si yo en una eventualidad uso algo o una tarjeta que nunca tuve pero si tuviera institucional para una compra personal y después voy y devuelvo la plata no parece una cosa gravísima ni pasar mucho a bulla entonces lo que le dimos fue preguntarle eso y bueno esa comunicación se envió recién esta semana el día martes y en el medio pasaron varias cosas lo primero es la publicación que ustedes refirieron en el país que dice una serie de cosas que no son ciertas por ejemplo que nosotros estábamos investigando delitos o que habíamos investigado detectado cosas graves no, nosotros no investigamos delitos porque no podemos ni en nuestra función para eso está la justicia ni habíamos detectado nada porque estábamos recién preguntando a ver qué pasaba primera cuestión segunda cuestión la publicación habla de fuentes de la JUTEP un organismo como este no puede tener fuentes anónimas eso fue una filtración nosotros nos preocupamos por eso porque fue una filtración desde la JUTEP y no, acá esto no puede pasar la JUTEP habla a través de sus directores cuando se puede se informe cuando no se puede se mantiene la reserva que en algunos casos hay que mantener y lo tercero fue que la nota no había ido en CAP por lo cual sale en el diario el director de la JUTEP se entera por el diario de una nota que no había llegado lo que hizo eso fue llamar a la presidenta CAP y decir al señor le pido disculpas esto no debió haber pasado no nos gusta que pasen estas cosas le pido disculpas lo entendió muy bien no hubo problema pero así que esta nueva era de la JUTEP arrancó a los tropezones yo creo que arrancó a los tropezones pero a la vez nos permitió dar un mensaje de cómo queremos trabajar de que queremos hacer más cosas de que queremos hacerlo en serio de que no estamos buscando no nos sumamos a los tiroteos políticos partidarios para sacar rédito está bien el que lo haga que lo haga pero nuestra función no es esa entonces yo digo el domingo yo estaba preocupado hoy estoy menos preocupado en el sentido que nos permitió aclarar todo este tipo de cosas trabajar mostrar que queremos trabajar otra una el hecho que tú mencionabas de una actuación de oficio es un hecho nuevo e importante también nos importaba ver cómo reaccionaba todo el sistema y cómo reaccionaba la gente y hemos recibido por varios lados la idea que bueno nadie lo ve mal y que la mayor proactividad de la JUTEP parece interesante alguna puntualización Romina creo que también tiene preguntas pero teniendo en cuenta que como usted mismo lo marcó la justicia ya tiene el tema porque a las 24 horas de haber salido la nota inicial de búsqueda dos legisladores de la oposición le llevaron el material ¿para qué la JUTEP actúa? por varias cosas primero porque como te decía yo de una de un artículo periodístico no concluyo que hay si hay unos delitos si antes no hablo con el organismo que me pueda la información objetiva lo segundo es lo único que puede pasar en estos temas es un delito yo estoy un poco tratando de mostrar que no ese es un punto importante hay cosas que no son delito pero están mal algunas están mal y violan normas de Uruguay hay un decreto 30 del año 2003 que dice muy claro cómo se tienen que comportar los funcionarios públicos y aunque no es delito puede haber faltas y puede haber faltas graves entonces tengo acá tengo acá el artículo 34 de ese decreto que usted menciona el decreto 30 del 23 de enero del 2003 prohíbe si a los funcionarios públicos el manejo de fondos en forma distinta a la legalmente autorizada siendo responsable de su pago cuando comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello dice el funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión utilización o gestión de los fondos recibidos a eso alude a eso alude y además ese es un decreto violación de ese decreto no es un delito dice usted no es un delito dice que el decreto tiene más cosas interesantes habla de la probidad entonces yo a veces el llevar siempre a la justicia estos casos se traduce en que si la justicia dijo que no hay delito el tipo estuvo bárbaro estuvo bien yo digo no no siempre aunque la justicia dijo que no hay delito estuvo bien y además además de los decretos hay temas éticos que yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace cuando primero recibe el que nos paga es el ciudadano y segundo el mundo cambió y hoy el tema de la corrupción obliga a que un funcionario público tenga que estar mucho más dispuesto a poner la cara frente a la gente y hacerse responsable de lo que hizo Romina y vas tú si le iba a preguntar antes quizás de entrar en el detalle de la información concretamente que ustedes solicitaron que grado de comunicación tuvo por ejemplo con la ministra de educación y cultura porque si bien la JUTEP tiene independencia técnica como decíamos se relaciona con el poder ejecutivo a través del ministerio y a partir de ello puede haber una lectura contradictoria por un lado trascendió que el gobierno y el propio presidente de la república respaldan a Sendik pero por otro lado un organismo gubernamental lo está investigando un organismo gubernamental con independencia técnica nosotros no tuvimos en este tema ninguna comunicación con ningún integrante del gobierno ustedes no consultaron al gobierno y no recibieron del gobierno después cuando se conoció la noticia ninguna reacción no no tenemos por qué consultar y no consultamos y no nos debería llamar nadie por hacer lo que la ley nos permite hacer y no nos llamó nadie por suerte con el presidente de la JUTEP Ricardo Gil y Libarne vamos a proseguir en unos minutos nada más en la segunda parte de la entrevista la JUTEP Junta de Transparencia y Ética Pública solicitó en estos días a ANCAP información a propósito del uso de las tarjetas corporativas de la empresa la noticia que trascendió en el fin de semana sorprendió a muchos porque esta institución no suele tener un papel protagónico en la agenda pública a nosotros también nos sorprendió por eso estamos conversando esta mañana con Ricardo Gil y Libarne su presidente desde febrero de este año ¿Alguna pregunta más? Romina a propósito de esta información que ahora va a analizar la JUTEP sobre el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP Sí, quizás vale la pena considerar específicamente qué fue lo que le solicitaron qué diferencia por ejemplo tiene con el detalle de las compras que publicó el semanario búsqueda a partir del pedido de acceso a la información pública que hizo ¿ustedes van a pedir ese listado detallado de todas las compras de las tarjetas corporativas del directorio en determinada fecha? No a nosotros lo que nos importa es las eventuales o la posibilidad de que haya un uso indebido entonces lo que pedimos no fue ningún detalle sino detalle de los gastos en qué gasto que hago y bueno ANCAP nos puede dar la información de si los gastos fueron institucionales o hubo algún gasto de tipo personal se detectaron gastos personales por ejemplo se ha dado mucha discusión a propósito de alguna de las compras que se divulgaron ¿no? una compra que Sentik realizó en el surf shop de La Paloma en enero de 2011 o la compra de un colchón en Divino sobre esos casos específicos ustedes consultan nosotros no consultamos con ningún nombre de ninguno de los directores o funcionarios ni siquiera hablamos de directores o funcionarios decimos las tarjetas corporativas lo que preguntamos es ¿hubo uso de tarjetas corporativas para fines personales? si lo hubo el funcionario o directivo que lo usó reintegró el dinero apuntan concretamente al análisis que hace el propio organismo de lo que fueron esos gastos y a ver si el propio organismo tiene las herramientas para dar respuesta a eso y una vez que tengan esos datos ¿qué van a hacer? analizarlos ¿los van a divulgar? ¿ustedes van a transparentar esa información? depende de lo que sea depende de lo que sea la idea nuestra es en este tema todo lo que se pueda transparentar hay que transparentarlo ahora al analizarlo ¿qué puede pasar? primero lo más fuerte y esto es totalmente hipotético hay elementos que nos dejan dudas sobre la eventualidad de una irregularidad de tipo delictivo o que puedan ahí automáticamente lo pasamos a la justicia y el dueño de la información es la justicia yo no puedo transparentar algo que tiene un dueño que es la justicia yo he trabajado mucho con la justicia y con los jugadores de crimen organizados los dueños son esos puede pasar que uno diga esta respuesta amerita que se archive esto se termina este expediente o hay toda una zona intermedia donde puede haber ampliación donde puede haber algo que no es delictivo pero como hablábamos hoy es censurable o es sancionable entonces yo no me puedo anticipar a la respuesta no especulo esperemos la respuesta y ahí vamos en estos últimos casos si hay problemas éticos si hay problemas de violación de normativa del estado ahí tenemos que ver justamente en qué encaja si encaja en algo del artículo 30 del decreto 30 del 2003 y es sancionable nos dirigiremos a quien tiene la potencia que puede ser el mismo organismo u otro mire señor acá hay algo que viola normas vigentes se lo trasladamos para que ustedes hagan lo que corresponda hacer o podemos decir queremos ampliar esta información señores de ANCAP por favor amplíenos esto ustedes pueden llegar a citar a Raúl Sendik por ejemplo se lo consulto en este sentido Sendik compareció esta semana ante el tribunal de conducta política del frente amplio y en su entorno en su momento se anunció esa disposición como un gesto importante está bien que declara ante su fuerza política ahora no tiene que declarar en otro ámbito institucional en la medida que él fue presidente director de ANCAP bueno ahora es el vicepresidente de la república ¿podría declarar ante la JUTEP? nuevamente yo prefiero no hablar de nombres porque nosotros no estamos concentrados en nadie en particular si esto surge que alguien nos interesa hablar con él para que nos aclare algo eventualmente podemos citarlo después veremos puede pasar dos cosas que la persona se avenga a la situación sin problema o que digan a ustedes no son quienes para citar mamí se fundamentan ahí lo veremos pero en la primera opción que podamos conversar con la persona sobre la cual nos surgió alguna duda no va a pasar creo que además lo que tú decías y también con carácter general es acá estamos hablando de funcionarios públicos que eventualmente cometieron hicieron algo que no estaría bien yo creo que hay al que hay que dar la respuesta es al ciudadano uruguayo más allá del tema de cada uno a eso iba cada uno con su fuerza política hace lo que le parece pertinente a eso iba pero yo funcionario público si mañana Ricardo Gil presidente de la JUTEP hay un problema yo le tengo que dar una explicación a los ciudadanos uruguayos que son los que me pagan en el sueldo y los que me pusieron acá por vía indirecta frente a los cuales yo tengo que responder y eso me parece también es un mensaje fuerte de esta época donde la corrupción de nuevo lo mismo nos tiene que preocupar a todos y los funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos a que los ciudadanos nos exijan más que los que exigían hace 20 o 30 años que la cosa estaba mucho más light hace un rato citábamos un artículo de un decreto ¿no? él lo tengo acá el decreto número 30 del año 2003 ese decreto dice mencioné su segunda parte el funcionario está obligado a rendir cuenta documentada y comprobable de la versión utilización o gestión de los fondos recibidos por lo visto estas normas de conducta en la función pública no se cumplen del todo no se las vigila del todo lo digo porque también está muy cuestionado lo poco exigente que se es en cuanto a las boletas en la rendición de cuentas de los viáticos por mencionar un rubro en el caso del parlamento un tema del que nos ocupamos en estos días ¿qué dice usted de esa otra situación? es un tema interesante donde a ver si yo estuviera buscando votos tengo que decir que hay que apretar a todo el mundo que presente la boleta de cuánto gasto hizo como yo no busco votos no tengo carrera por delante ni me interesa tengo que decir una primera cosa es que ¿qué dicen las normas uruguayas sobre ese tema? y hasta donde yo sé que no soy contador no soy abogado hay un decreto que si no me equivoco es el 401 del año 91 que dice que rendir cuenta de los viáticos es demostrar que viajaste es presentar las boletas de que viajaste o sea tiquete en bar que pasaporte etcétera pero que no tenés que presentar las boletas de los gastos ni tenés obligación de reintegrar me puede gustar o no me puede gustar eso es un segundo decreto si esa es la norma que digamos que vuelve menos exigente de lo que parecía esta disposición del artículo 34 del decreto del año 2003 pero este es genérico y el otro es específico de los viáticos al exterior si no me gusta lo tengo que cambiar pero al que no rinde no le puede decir usted está violando la norma porque la norma hasta donde yo sé no le exige que lo presente ese es un tema que también podemos hacer tiroteos políticos podemos pero la verdad hasta donde yo sé es que no tienen la obligación de hacerlo si no rinden pero eso es presentar los pasajes no la boleta en que gasté entonces el importe de los viáticos se incorpora al calco del IRPF ah esa es otra historia esa es otra historia también hay que tenerla en cuenta es más complicadito es fácil hablar de esto y decir oh hay que exigirle más y se están llevando la plata porque además yo trabajé en organismos regionales a veces eso puede ser una cosa de nunca acabar porque después si me exigiste presente la boleta después me vas a preguntar por qué fui a este hotel y no fui a este hotel otro que es más barato yo creo que hay que ser muy curioso y tener mucho sentido común de no montar un sistema que después nadie cumpla porque los sistemas si se montan son para que se cumplan o que el que quiere violarlo siempre busque la vuelta y el que y siempre caiga en la red el que no quiera hacer las cosas mal se nos está yendo el tiempo por lo menos una pregunta más contador Gil Irbarne ustedes están procurando implementar un sistema para recibir denuncias de la población ¿cómo es eso? es eso exactamente nosotros lo que decimos es somos un organismo con poquísimos recursos la gente está preocupada por este tema hicimos el año pasado algún evento donde a nivel de compras públicas licitaciones con funcionarios públicos de alto rango nos quedaron algunas preocupaciones la idea es que la ciudadanía puede participar de esto si abrimos vías para que un organismo que podría ser la JUTE pero que no puede ser cualquiera pero que alguien reciba denuncias de la población vinculadas al tema corrupción una especie de ombudsman una especie de ventanilla única te diría yo donde el que tiene un tema vaya y lo puede denunciar por internet sin problema podés prever ver si quiere que sea anónima si quiere que sea con nombre que implica eso que alguien que nosotros podría ser la JUTEP reciba todo eso y lo analice de la misma manera que te planteaba que analizamos esta información que pedimos a ANCAP primero hay una zona que seguramente es absolutamente descartable porque no hay hechos comprobados porque en realidad metió una anuncia porque le tengo bronca a mi jefe porque quiero perjudicar a tal o cual partido político todo eso alguien tiene que recibirlo y decir no, esto no otro esto es grave esto parece que hay un delito automáticamente pasemos a la justicia o después que entre el nuevo código del proceso pasémoslo al ministerio público y una zona intermedia donde no hay evidencia de delito pero pasémoslo a tal ministerio o a tal organismo porque parece ser una cosa interesante lo cual supone que en el ministerio o organismo tenés un contacto confiable porque todo esto que supone tratamiento serio de parte del denunciante pero sobre todo de parte de quien los recibe serio quiere decir todas las denuncias se trabajan igual no me importa a quien afecta si es de mi partido de otro partido de no sé qué de no sé cuánto se le mantiene se dan garantías de reserva al denunciante si se sabe su nombre nos parece que es un mecanismo interesante para también decirle a la ciudadanía señores acá hay una forma que usted nos ayude estamos todos preocupados con la corrupción bueno acá usted tiene un canal úselo bien y a partir de cuando prevén que esté en marcha ya ese canal qué tan avanzado está esa vía está avanzado en dos sentidos y no tenemos plazo uno es empezar a convencer de que esto sirve a entre otras cosas a los legisladores para que haya un marco específico yo podría decir que entra dentro de las potencias actuales y no estoy forzando pero creo que sería bueno tener un marco específico y tal vez el proyecto de ley que se está discutiendo en diputados sobre declaraciones juradas pueda ayudar nosotros hay un problema de instrumentación si bueno precisás un programa un software una serie de cosas nosotros estamos peleando con una página web un portal nuestro que es malísimo que tiene muchas debilidades yo creo que si llegamos al 2018 y podemos arrancar con esto a principios de 2018 yo estaría súper conforme en perspectiva periodismo con vocación de servicio público pregunta desde la audiencia ¿cuáles son los antecedentes del señor Gil? me suela su nombre bueno el contador Gil Iribarne fue entre 2005 y 2010 responsable de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y fue director de proyectos de Gafisud el grupo de acción financiera de Sudamérica un organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo si probablemente si desde el punto de vista Uruguay esa etapa sobre todo la etapa de la Secretaría Antilavado que en realidad al principio no era ni siquiera la Secretaría Antilavado era un organismo muy chiquito en presidencia ahí como participamos mucho en algunos casos públicos en apoyo a la justicia incluso el año pasado trabajé en una parte del caso FIFA Figueredo siempre trabajando con los jugados por ahí organizado por ahí le puede sonar el nombre no soy mucho más famoso que eso volvemos a conversar en cualquier momento como no me ha encantado con los jugados